Uno de los problemas de los que adolece aparte de la seguridad la capital potosina es el suministro del vital líquido. En ese tenor, familias de la zona metropolitana de San Luis Potosí gastan, escuche bien la cifra, gastan hasta 1.800 pesos por pipa al mes. Esto para suministrar, como ya le decía, del vital líquido en sus hogares. En promedio, una familia de la zona metropolitana gastan 1.800 pesos en pipas para surtir agua. Esto derivado de la crisis cítrica que tiene en el vital líquido a miles de familias en San Luis Potosí y Soledad de Gracienos Ángeles. Mediante servicios de pipas particulares que llevan al jibes o tinacos cobran dependiendo de su capacidad y distancia de traslado, teniendo una pipa de 5.000 litros de agua con un precio de entre 400 y 600 pesos, mientras que una pipa de 10.000 litros oscila a los 800 y 1.200 pesos. En San Luis Potosí, durante el mes de agosto de 2023, se contabilizaban 151 colones que tenían problemas por la escasez de agua. Y si una familia contrata dos veces por semana una pipa de 10.000 litros, estaría gastando 8.800 pesos como máximo lo que se pagaría por ese servicio cada mes, al respecto a la Procuraduría Federal del Consumidor. Señaló que un precio de una pipa de 10.000 litros a nivel federal es de 1.180 pesos. Y en lugares como Ciudad de México, se llega a igualar este costo, mientras que en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, se paga como máximo 3.074 pesos, colocándose como las entidades con el servicio más caro, a diferencia de Guanajuato, donde se tiene un precio de 587 pesos, siendo el estadio con el servicio más accesible. Prácero, salve por sí, y esto fue Ergalván.